una perra fue localizada por la policía de ginebra el martes en las afueras de la ciudad después de recorrer en una sola noche 160 kilómetros desde la casa de la que se escapó en berna la capital nacional informó el periódico local la tribune de geneve aparentemente la perra intentó volver con sus dueños que la habían dejado en casa de un amigo mientras ellos pasaban unas vacaciones en alemania aunque la mascota en realidad se alejó más de ellos al escapar en dirección oeste los agentes encontraron al animal visiblemente cansado tras recibir de madrugada una llamada que alertaba de la presencia de un perro que vagaba solo por la carretera hacia chancy la comuna más al oeste del cantón de ginebra y ya cerca de la frontera con francia al escanear su microchip de identificación la policía descubrió que la perra llamada lucky y de raza border terrier pertenecía a una familia con residencia en el canton de berna lugar de donde se había escapado la anterior noche del 31 de julio la distancia recorrida por lucky equivaldría a un viaje de aproximadamente dos horas y media en coche una hazaña que algunos veterinarios justificaron por la resistencia de que suelen hacer gala los border terrier si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado un saludo